Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda el T-Shirtino. Espero que estén súper, súper mega bien. Y estoy haciendo este video porque creo que en el live stream, el video en vivo, creo que no se escucha una parte. Bueno, rápidamente, les hablaba de las preguntas o cómo ser más cortés en inglés, ¿ok? Tenemos dos tipos de preguntas, directas e indirectas. Las directas son utilizando inglés normal, digamos, what is your name, ¿ok? What is your name, what is your name, what is your name? Dependiendo cómo lo digas, cómo le pongas el énfasis, puede sonar un poco golpeado, especialmente si trabajas en recepción o das servicios. ¿Ok? Ahora lo que podemos utilizar aquí son preguntas indirectas. Las indirectas, le vamos a agregar, could you tell me? Podrías decirme, could you tell me what your name is? Se dan cuenta que el is va al final. En las directas es, what is, va enseguida de la pregunta, del what. What is your name? En la indirecta es, could you tell me what your name is? Y te das cuenta, suenas más, más polite, más cortés. Y eso es el propósito, ¿ok? Y digamos que quieres ir al baño y como que, yo no aguanto ir a, quiero ir al baño. No vas a decir, ah, hey, excuse me, where is the restroom? Así como que, ok. Así como que, ajá. En vez puedes decir, do you know, sabes, do you know where the restroom is? Entonces, ¿sabes dónde está el baño? Do you know where the restroom is? ¿Ok? Espero que te haya ayudado. Es muy importante utilizar esta forma especial, recalco, especialmente si trabajas en recepción, ¿ok? En hotelería, ¿no? Especialmente. Entonces, para que suene, es muy, muy cortés. Could you tell me what your phone number is? ¿Me podría decir cuál es su número de teléfono? ¿Ok? Could you please tell me what your last name is? Podría decirme cuál es su apellido, etc. No olvides, no olvides suscribirte. Soy Laurentino, Tino y muy pronto Tino On Demand. ¿Ok? No olvides suscribirte y compartir con todos tus amigos. Bye, bye.